Tras seis años alejado de Televisa, Juan Soler regresa a la empresa que lo vio nacer como estrella para protagonizarme de claro culpable, el nuevo melodrama estelar de Televisa que produce Ángel Inesma. Responsable de éxitos como Lo que la vida me robó, 2013, y Abismo de pasión, 2012. En esta historia que comenzó a grabarse esta semana en México el actor argentino formará un interesante triángulo amoroso con dos reconocidas actrices mexicanas, informó el portal People en Español. También te puede interesar, detienen a ex de Cristian Castro por vender dólares falsos. Una de ellas es Mayrin Villanueva, quien tras perder sorpresivamente el protagónico de Entierras salvajes ahora. Dará vida a la protagonista madura del melodrama, mientras que la otra es Daniela Castro. La intérprete, que lleva varios años alejada de la televisión concretamente desde que participó en Lo que la vida me robó, 2013, llevará el rol antagónico. de la telenovela. Curiosamente, Soler y Castro fueron pareja hace dos décadas en el exitoso melodrama Cañaveral de pasiones, por lo que ambos volverán a trabajar juntos en esta nueva historia. Si bien las grabaciones iniciaron el pasado lunes, el galán de 51 años no se integrará a la telenovela hasta la próxima semana debido a que tiene otros compromisos de trabajo. La telenovela, que abordará temas complejos como la eutanasia, la bipolaridad y la homosexualidad, tendrá como pareja protagónica juvenil a Irina Baeva, quien encabezó recientemente Vino el amor, y Juan Diego. Covarrubias, el recordado galán de la vecina, mientras que el actor cubano Pedro Moreno será el encargado de hacer maldades.